Finalmente, muy en último momento, y con la intervención, por cierto, de Cristina Cifuentes, en ese momento que llevaba territorial o algún área similar, consiguen salvar a Ángel Carromero y le salvan y subvierten los resultados de la Asamblea de Moncloa-Arabaca. Y Ángel Carromero tenía un expediente de expulsión por parte de Nuevas Naciones del Partido Popular en el año 2009 y lo publicó hasta la cadena SER. Pablo Casado, que había dicho que iba a respetar los resultados de la afiliación de la sede de Moncloa-Arabaca, traiciona a los afiliados que estaban esperándole y que esperaban su determinación y que esperaban que se respetase la vida democrática y en ese momento hay una persona que le llama Judas y desde entonces se le conocen grandes ambientes como el Judas Casado, desde el año 2009, porque decide no respetar la democracia interna. Y a partir de entonces, y con la consolidación de Carromero, se van repitiendo unos juegos de equilibrios de poder y de cómo se puede alterar el poder en los órganos territoriales de los diferentes partidos políticos, expulsando talento del partido y expulsando gente que se ha ido a ganar la vida pero que no ha conseguido el legítimo anhelo de la participación política. Entonces, todo eso se va prolongando de tal forma que además de mandar después a Carromero a Cuba y de intentar controlar siempre el control de los órganos de dirección del partido, pues llegamos a la situación, abreviando algunos procesos, llegamos a la situación de Ayuso y Ayuso se da cuenta, porque yo he escuchado a compañeros de Distrito Televisión y demás decir muy probablemente estas situaciones se lavan en casa, se lavan en casa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo reconozco y respeto también esa posición. ¿Qué es lo que pasa? Que Isabel Díaz Ayuso se está dando cuenta perfectamente de que no le van a dejar presidir el Partido Popular de Madrid. que no le van a dejar presidir el Partido Popular de Madrid.